La Corte Provincial de Pichincha rechazó la apelación a la acción de protección otorgada por la jueza María Belén Domínguez a Jorge Yunda, quien cuestionaba el informe de la Comisión de Mesa que recomendó su remoción de la Alcaldía. A los ciudadanos que no votaron por mí es hora de unirnos, es hora de meter el hombro. Aquí hay un enemigo común que se llama desempleo, pobreza, reactivación económica. Tenemos que todos meterle el hombro. He acudido a lo que la Constitución y las acciones pertinentes me permiten. Acato la decisión de la Corte Provincial y espero que todos acatemos en un Estado de Derecho, un Estado democrático. Pero si defender los derechos de un ecuatoriano de a pie, defender los derechos de quienes creyeron y libre y voluntariamente depositaron su voto en las urnas, ha significado que hoy podamos seguir sirviéndole a la ciudad. Eso se llama democracia. En la resolución se acepta parcialmente el recurso propuesto por la vulneración de derechos constitucionales, dejando sin efecto el proceso de remoción del alcalde metropolitano de Quito, doctor Jorge Homero Yunda Machado. Posiblemente son muchos los errores que he cometido. Y posiblemente uno de esos errores es confiar en quien no debía confiar. Pero no voy a perder la confianza en quienes quieren sacar a esta ciudad adelante. JCTV Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!